Ante la denuncia sobre el traslado de 665 kilos de oro en lingotes a Estados Unidos, BOA afirma que dicho oro pertenece a empresas privadas y no a la Reserva del Banco Central de Bolivia. El diputado de Comunidad Ciudadana, José Manuel Ormachea, denunció el pasado martes que a través de un documento original de BOA se pudo observar que en el vuelo OB-680 del 26 de abril con destino La Paz Santa Cruz, Miami, se trasladó 36 paquetes con un contenido total de 665 kilos de oro en lingotes, que presuntamente iban a ser depositados en cuentas particulares. El legislador pidió al Banco Central de Bolivia y a la empresa aérea estatal que expliquen la procedencia del cargamento. Ante la denuncia, Ronald Caso, gerente de la aerolínea, aclaró que los 665 kilos de oro transportados entre el 26 y 27 de abril vía aérea por boliviana de aviación son cargas de exportación regular que hacen empresas privadas, dedicadas a hacer estos envíos y no del Banco Central de Bolivia. Mencionó que ese tipo de envíos no solo se hacen en la aerolínea estatal, sino en varias empresas, ya que como menciona Caso, dependerá de la confianza de cada firma que se dedica a hacer ese tipo de envíos de valores en el medio de transporte. Mencionó que las dos exportaciones realizadas el 26 y 27 de abril cumplieron con todo el procedimiento que establece el SENARECOM, Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales, que se trata de la primera entidad que regula este tipo de movimiento. Posteriormente se hace un trámite con la aduana y con la FEDX-CN. Sin embargo, la denuncia sobre el envío de este cargamento surge en un momento delicado en la economía boliviana y ante los cuestionamientos que realizaron los legisladores del bloque radical del movimiento al socialismo sobre las reservas de oro en las bóvedas del Banco Central de Bolivia. Más información ampliada sobre este tema en nuestra página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales.